¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden ustedes lograr que las sombras les duren todo el día literalmente. Esto es de una manera muy sencilla con dos productos y van a ustedes ver cómo es que de verdad dura mucho mucho tiempo. Así que sin más que digan, vamos a comenzar con el video. Y yo voy a utilizar leche de magnesio y únicamente saco muy poquito porque de hecho es nada lo que vamos a utilizar. Si para la cara utilizamos poco, pues imagínense. Entonces ahí está. Mi madre me dio una de esas de una de las que me dio el chile plantel. ¡Mmm! ¡Sobre! Ok. En sí, la leche de magnesio se seca muy rápido. Entonces ahora lo que voy a aplicar es mi primer de ojos. He probado varios. He probado de Organics, de Shaeri, de Bisú. El que yo he sentido que menos grasita me ha sacado es este producto que es un fijador de sombra y labial. Es de la marca de Nirvana y me gustó muchísimo. Entonces este es el que voy a utilizar. Si de repente piensan que no quieren utilizar la leche de magnesio porque hay gente que dice que reseca, cosa que no es verdad. Este, nada más utilicen el primer, pero si por ejemplo para un look de fiesta o cosas así, este, si les recomiendo que utilicen los dos. Además de que no se hacen ni grumitos ni capitas con este, quizás con otro sí. Para que se pueda difuminar todo vamos a aplicar un poco de polvo traslúcido para que no haya problema en lo de difuminar las sombras. Y bueno chicas, así es como quedó mi maquillaje. Este, no fue tampoco la gran cosa. Les voy a estar mostrando la actualización de cómo se me ve la sombra. Nada más como referencia, ahorita van a ser las 8 de la mañana. Son cuarto para las 8 de la mañana, 7.45. Así que nos vemos al ratito. Ya son las 8 y cuarto de la noche. Quiero que chequen cómo es que no tengo nada de pliegues. El maquillaje ahí está todavía. El único lugar donde vi que se empezó a salir un poquito de grasita fue acá y eso apenas porque si no ya estaría todo batido de todas maneras. La verdad es que este método me ha sido muy útil para que las sombras me duren mucho tiempo a pesar del calor. El tiempo pues que más está propenso a que me salgan ese tipo de pliegues y la transferencia de la sombra y todo eso es en el periodo inter de que me voy a la escuela y llego a la casa. Porque pues ando en transporte público, en el sol, de aquí para allá y todo eso. Entonces es donde yo me he podido dar cuenta de que realmente con estas cosas es como me funciona la sombra. Y bueno muñecas, espero que el video de hoy les haya sido de ayuda. Ya saben que si tienen cualquier comentario, sugerencia, duda, aclaración, etcétera, etcétera, lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.